¿A la altura? No, ese no. Lo veo demasiado guapo. Tú, tu insignia, ¿eres un hombre de honor? Ya no quedan muchos. Soy Medjay, zanjo problemas. Bien, yo tengo uno. Un tesoro muy valioso que debe ser entregado hoy. Serás recompensado por tu trabajo. Para empezar, toma unos dragmas. No acostumbro a moverme por sitios tan caros. Bien, trato hecho. Sígueme. Lo que te voy a pedir es algo de la mayor importancia. Por supuesto. Ser mercader no es cosa fácil, ¿no, señor? Te aseguro que transportar pieles de tigre o estatuas es muy complicado. Ah, trabajadores, nunca están donde les ordenas que estén. Decía que tienes que ser rápido. Ah, y no te desvíes de la tarea, ni un milímetro. Si no, lo sabré. Es cuanto me queda desde la crecida. Te preocupas mucho por el... cargamento. Te juro por la tumba de su madre que los dioses la enviaron para hacer una mejor Alejandría. ¿La enviaron? Ya tengo a tu guardaespaldas, Kara. Que no se repita lo de la última vez, hija mía. Espera, esto no es lo que habíamos hablado. Medjay te cubriré de dragmas siempre y cuando ella esté a salvo. Kara, la recepción es esta noche. Debes estar preparada. Por supuesto, padre. No me la perdería. Me alegro mucho de que hayas venido a ayudarme. Llegaremos pronto a casa. Tranquila. Claro que sí. Gracias, toro mío. Eres igual que Hércules. Creo que te llamaré así. Mi Hércules. ¿Qué es? Por fin. Cambio de planes, Hércules. ¿Cómo? Ni hablar. Niña, es hora de volver a casa. No voy a ir. ¿Sabes lo aburridos que son los sacerdotes? No. Quiero ir al Mercado Central. Dicen que hay telas persas nuevas. Las necesito. Si no, ¿qué? Si no, gritaré. Eso atraería a la guardia. Aunque sobrevivieses, papá se enfadaría bastante. Anubi se lleve la ciudad. ¿Eres Segmed disfrazada para ponerme a prueba? ¿Cómo dices? Nada. Vale. Primero hay que ir a por mi yegua. Cuando no estoy, la tratan fatal a la pobrecita. Me encanta esta parte de la ciudad. ¡Es tan rústica! ¡A correr! ¡Juriet! Se nota enseguida. Aquí llevan un estilo de vida sencillo. Pegaso se muere de ganas de volver conmigo. Cómo no, tu caballo se llama Pegaso. Ánimo, guarda espaldas. Jovenama, es un placer volver a verte. Como requeriste, la hemos cerrado de nuevo. ¿Eso es? ¿Era tan complicado? ¿Me vas a pagar? El trato era llevarte a casa, no pagarte cosas. No creo que a mi padre le gustase que discutiésemos este tema delante de un desconocido. Por supuesto, claro. Lo hablaré con tu padre. ¡Ay, Pegaso! Seguro que me has echado de menos. Pues claro, preciosidad. Solo te faltan las alas. Vamos, guarda espaldas. Ya basta. Te llevaré a casa, princesa Kara. Sois todos iguales, unos viejos aburridos. Nunca me puedo divertir. Debería dejarte aquí. ¿No vas a cumplir con tu obligación de llevarme? Si me voy, ¿quién lo sabrá? Tu conciencia lo sabrá, desde luego. Mira ahí, guarda espaldas. Es donde tuve mi primera discusión con un soldado. Seguro que se sintió agradecido. Hay que pasar por el mercado a por más telas. Te llevaré a tu casa como acordé con tu padre y a ningún otro lado. ¡Vamos, en marcha! Que sepas que has arruinado la posibilidad de conseguir telas perfectas. ¿Hay muchas telas distintas? Eres mucho más serio que mis guardaespaldas habituales. ¿Puedes darte prisa, guardaespaldas? ¡Tengo nombre! Valle. Ah, así que sabes mi nombre. Sabes mi acuerdo de todos sus nombres. ¿Qué nombres? De mis guardias. Cuando puedo, envío regalos a sus familias. ¿Cara? ¿Cara? Sí. Si vamos a buscar tus telas, ¿estarás contenta? ¿En serio? ¡Claro que sí! Gracias, Valle. Tienes una mirada interesante. Gracias. Ya estamos cerca. Por fin. ¡Por fin! ¡Unas telas que tienen buen aspecto! ¡Oh, cuánto pesa! ¿Te importa ayudarme? ¡Valle! ¡Te caso! ¡Me la han robado! ¡Quédate aquí! ¡No te vayas! ¡Felicante! ¡No te vayas! ¡Felicante! Ya está. Tranquila, chica. Vamos a casa. La revoltosa de tu dueña te echará de menos. Pegaso, ¿eh? Me gusta. Le pega a un caballo. Le caerías bien a Haya. Por aquí, Bayek. Y como Pegaso cojeaba, Bayek fue a ver cómo estaba su herradura. Solo se ha ido un momento. Oh. Había oído algo de alboroto, pero según lo que dice mi princesita, eres el héroe del día. ¿Puede ser mi guardia para siempre? Por favor, padre. ¿Cuánto cuesta contratar a un medjayi permanentemente? No me voy a quedar aquí mucho. Vaya. Deja que te dé el salario de un héroe por la labor de un héroe. ¡Entra, Bayek! ¡Entra, Bayek! ¡Tacé de vino! ¡Núnes fredder! ¡Oh! ¡Oh, Rowística, ebó! ¡Ibiótipos! ¡Porrán! ¡Saluyos! ¡Saludos! ¡Eo, eyo! ¡Conié mua fíknite! ¡Sí, mam te dúne! y 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